Max Castellarnau, manifestante que fue detenido por los mozos en octubre de 2019, acusado de participar de los disturbios en las protestas contra la sentencia del crucesa ha aceptado una condena de 1,9 años de cárcel. El acuerdo ha sido suscrito por la Fiscalía, y por la generalidad que ejercía la acusación particular en representación de los mozos. En este caso, a diferencia de lo que ocurrió en casos precedentes, el gobierno sí que ha mantenido la acusación contra Castellarnau porque considera acreditadas las lesiones que sufrió uno de los mozos que lo detuvo. La Consellería de Interior, a partir del acuerdo de investidura firmado con la CUP, se comprometió a retirar la acusación de las causas contra independentistas en aquellos supuestos en los que no se pudiera acreditar las lesiones sufridas por los agentes o bien no se pudiera identificar al autor de los hechos. Antes de sellar el acuerdo de conformidad, la Fiscalía solicitaba para el acusado 7 años, y medio de cárcel mientras que la Generalitat reclamaba 2. Escrito de acusación sostiene que Castellarnau acudió a una manifestación en el centro de Barcelona, y junto a un grupo de 80 o 100 personas quemaron contenedores, montaron barricadas, lanzaron cócteles Molotov, objetos contundentes y pirotecnia. Los mozos lo detuvieron y aseguran que se resistió de forma muy activa, cayendo el acusado y los agentes al suelo. Los mozos aseguran que el acusado propinó una patada en la rodilla a un agente en el momento de esposar al detenido este le propinó una fuerte patada en la parte lateral de la rodilla obligando al agente a apartarse para no recibir más golpes, señala el escrito. Antes de ser detenido, el acusado lanzó algún objeto a la línea policial, y cuando los agentes le pidieron que se identificase salió corriendo mientras gritaba joderos hijos de puta mientras levantaba la mano enseñando el dedo corazón, sostiene la acusación. En noviembre el Departamento Interior puso en marcha la nueva directriz pactada con la CUP, y retiró la acusación contra siete manifestantes independentistas acusados de lesionar levemente a cinco mozos de escuadra durante las protestas por la investidura fallida de Puigdemont de 2018. Los letrados, por orden directa de la consellería, fueron obligados a retirar su escrito de acusación a pesar de que ya lo habían presentado, y los mozos tuvieron que buscarse otros abogados. Adblock Test, UI